En 1908, 15.000 mujeres marcharon en la ciudad de Nueva York, demandando una reducción de su jornada laboral, mejores salarios y derecho a votar. En marzo de 1911, 129 mujeres murieron en el incendio de la fábrica de Triangle Churchway, de la misma ciudad, peleando por la reducción de su jornada laboral, igual salario, igual función y mejoras generales a sus precarias condiciones de trabajo. Las voces de estas mujeres no se acallaron con el fuego, traspasaron fronteras y se convirtieron en luces violetas para una lucha que está lejos de acabarse. Desde el 8 de marzo de 1975, Naciones Unidas conmemora anualmente el Día Internacional de la Mujer para destacar el esfuerzo de las mujeres como artífices de la historia y poner en evidencia la desigualdad de derechos que aún persiste en todos los ámbitos de nuestra vida. Cada una de estas cifras tiene un nombre de mujer que busca ser visibilizado. Las calles de nuestro país han sido testigo de ello. Los Ámbitos Sonidos A meaningless de los medios這邊 Los Ámbitos Sonidos Nuevo metro Es un lugar de atendida Gracias por ver el video.